¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Muy buenas, Jackos de Youtube! Bienvenidos a Cala de los Marcos Consolas Sí, aquí estamos otra vez y esta vez con un episodio más Una de las series favoritas La Saga de los Videojuegos Vale, y esta vez vamos a hacer una saga que para mí es el buque insignia después de Good of War The Day Season 3 y es Uncharted Uncharted Uncharted, tío! Los chicos de Naughty Dog que han realizado una obra maestra, se están escuchando rumores de que se ha cerrado la trilogía ya en Playstation 3 Veremos a Nathan Drake en Playstation 4 de la nueva generación Pero no antes, nos van a sacar The Last The Last of Us Los chicos de Naughty Dog, una aventura muy guapa unos gráficos increíbles, estilo la película Soy leyenda de Will Smith Un nuevo apocalíptico, solamente hay no son zombies, son tío impresionante Impresionante, vale? Pero bueno, aquí estamos para lo que estamos y es para hablar de Uncharted Empezamos! Uncharted, vamos a empezar Por el principio En el número uno Uncharted El tesoro de Drake Bueno, con esta saga se inauguró Playstation 3 Salió a muy poquito tiempo del lanzamiento de la consola y fue una auténtica sorpresa para todos los gamers del mundo cuando nos encontremos este pedazo de juego en las tiendas yo, es más, me lo compré a los meses de haber salido porque no era un juego que me llevaba realmente la atracción pero me lo recomendó un amigo y juega que es una aventura super chula Con la búsqueda y mezcla Indiana Jones y bueno, acompañado de un El Teletubby El Teletubby Ya que hermano más tonto ¡Estoy eufórico! Mezclaba, impresionante Yo cuando lo puse creo que me lo pasé del tirón Me enganché un sábado por la noche Acabó el miércoles la semana que viene Estaba todavía ahí unos ojos Pasé muy, muy, muy rápido Muy fácil, la verdad Pero los graphic gold era algo que no habíamos visto nunca Naughty Dog se salió después de tenernos acostumbrados Acercas Bandicoat Jack and Dester Y salió con Uncharted Nathan Drake Me impresionó muchísimo los efectos de la altura Tío, escala, que no se cansa Yo no se como cojones engancharlo de esa manera Un escala no me canso ya Los efectos del agua Hay una pantalla de moto de agua que es impresionante Y el doblaje A la altura de las mejores películas La trama de Catesoro Espectacular Con pistas que nadie sabía que estaba ya pistas Los pullers Los españoles Los españoles Entonces coge el siguiente hermano Y ya hace El número 2 Uncharted 2 Como el reino de los ladrones Bueno Pues es limitada, eh Edición coleccionista Caja metálica Y aquí Es que se saca mucho con la edición coleccionista Esto es lo que vino a España Seguramente en game A reservarlo ¿Vale? Tenemos el disco Un poquito El libro de instrucciones Código de descarga Y aquí Y aquí Y aquí Esto está tirado Bueno, la edición coleccionista es una puta mierda Solamente el detalle Por el detalle de la caja metálica Por el detalle de la caja metálica Vale, y me costó el mismo dinero Y como curiosidad Fue el último juego de Playstation 3 Que llevaba la serigrafía antigua de Playstation 3 Que era la serigrafía de Spiderman Ya luego apareció la nueva PS3 Con la nueva serigrafía Así yo lo tengo ordenado De antigua a nueva Bueno, hablar de este juego Es hablar de otra obra de arte Mejor guion, mejores gráficos Ya solamente No me voy a enrollar mucho Solamente la primera escena del juego Os va a dejar con los huevos Y os van a caer al suelo Como pasa Si, se van a dar Va a escuchar Porque es impresionante Os lo recomiendo Que lo disfrutéis en alta definición Por supuesto En HD Por eso ya que no jueguen en HD Por favor Un buen Un buen Un buen Un buen Porque os va a encantar La historia Es impresionante A mi personalmente El final Me encantó Solamente No voy a desvelar nada Es lo único El juego más fantástico De la saga En San No quiero desvelar nada Que se lo pase Y lo comente ¿Vale? Que por mi no se No voy a desvelar nada Aquí ya sale una peza morinaca Que se llama En Nathan Drake está un pajaraco Un pajaraco Un pajaraco Un pibeo feo Un pibeo feo Un pibeo feo Un gran tromichichi Bueno Pues ya hace ya Relativamente poco La última aventura Para Playstation 3 Es el número 3 Yipi Un chart 3 Un chart 3 Un chart 3 La presión de Drake Bueno Locos Este sí es un juego Este sí es un juego En el pasado Bueno Ha sido la locura Todos los premios Que se pueden dar Todas las críticas Positivas Que se pueden dar No sé qué decir Nosotros ya no lo hemos pasado Un gráfico impresionante Sobre todo La escena del desierto La escena del desierto Y el acojonante El efecto del fuego De la mansión Impresionante El agua El barco Y el de la vio Y el de la vio Impresionante La edición normal Solamente Que aquí dentro tengo La banda sonora De Uncharted Que ahora os enseñaré Donde la he conseguido Un buen juego Se tiene que complementar Con una buena Guía Bueno Uncharted Un 10 sobre 10 Impresionante Y la lástima es que Según los rumores Se cierra la trilogía En Playstation 3 Aunque Yo creo que le queda Un par de años todavía A Playstation 3 La verdad es que Un juego que no tiene mucho En España es muy difícil Conseguir merchandising A no ser que te vayas Por internet Y pida alguna celebrita La edición americana Era impresionante Con figuras de Drake El anillo de Drake Un cofre Muy chula Nosotros lo que conseguimos Así más a mano Fue una super guía Una super guía Que la habéis visto Un buen juego Que la compremos Como hemos dicho Un buen juego Con una buena guía Fijaros en relieve Estilo libro Cuantísimo Espectacular Como habéis sumado por aquí Es como un libro de arte Me regalía Parece un libro de arte Como veis La misión de juegos de juegos Larguillo Está super bien encuadernado Y venía con la banda sonora De regalo Que la banda sonora Es una pasada Aquí ya sale imagen Personaje carismático Espectacular Increíble Y ya Dentro de esta saga Tan breve pero intensa Como es Uncharted Lo último que ha salido Ya fuera del formato PlayStation 3 Pero como En exclusividad Está en Sony Aquí tenemos En el número 4 Que nos ha pasado Uncharted En la misma aventura Bueno La última aventura De Nathan Drake No ha sido desarrollado Por los chicos De Naughty Dog No me sé el nombre Es un pájaro muy raro Un pájaro muy raro Pero bueno Es una puta locura El juego Nadie pensaba Que una portátil Iba a poder Sacar lo que hay En este videojuego Compra imprescindible Junto a la Vita Tiene que aparecer esto En nuestros videos Tenéis la review del juego O comentarlo Está para abajo Está para abajo Buscadlo Y nada Como yo digo Yo para mi es Junto a Good Dog War Y para PlayStation 3 Solamente tiene un título Es la mejor Para mi es la mejor La saga En PlayStation Desde luego Historia Doblaje Sonido Música Impresionante Esperamos vuestros comentarios Porque seguro que muchos Tenéis muchas cosas Que les gustan Lea vuestros comentarios Intentamos contestarlos todos Son los más interesantes Y me dicen Que chulo Pues no le voy a responder Ah pues si Está chulo Oye que nos recomendáis Un chart 2 o un chart 3 Pues yo te diré Vuestra opinión Dentro de nuestra experiencia Bueno chicos Pues como siempre decimos Like Favoritos Nos ayudan mucho Para seguir haciendo videos Y seguir tirando vuestros ordenadores Que bonito te ha quedado A que si hermano Métalo en el Twitter Es que mola también Que mola mucho Y pajarrillos Ahí os enteraréis de lo Primero que Antes de ver un vídeo Estamos subiendo American Pie Pues ahí está Tengo un retartijón Voy al cuarto de baño Ay Si puede ser una foto No hay que salir del horno Bueno Pues que seáis felices Y pasadlo bien chicos Hasta luego Como se me ha pedido Como siempre Nos vamos a parar